Hay muchos árboles, hay árboles allá afuera, ¿por qué quiso entrar a ver aquí? Hay cipreses, hay una hermosa bugandilia donde seguidó a ese patrón, pero... ¡Ya te tardaste, me estás escuchando, ya fue suficiente! ¡Ya fue suficiente, puta madre! Hacia la tele, con el Jorge Garralda. ¡Papá! ¿Papá? A la delegación, al levantar el acta de definición, ¡Te estoy hablando! ¡Ey! Mira, yo sé de esas cosas, te lo juro. ¿Te acuerdas cuando murió la tía Rutila? ¡La tía Rutila, la gordota! Ah, no, 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 talón. Esa es la tía Rafaela, ¿qué te dejo? ¿Te acuerdas cuando murió la tía Rafaela? Mira. Intolerante es que se haya venido a morir aquí, eso es algo que no voy a permitir. ¿Pero permitir qué, carnal? ¿Permitir qué? Si ya pepó. Además, te acabo de decir que yo me voy a encargar absolutamente de todo. ¡De todo! Mira, si mal no recuerdo, era prófugo, ¿no? De eso ni quien se acuerde. ¿Y no vendía mierda fuera de las secundarias? ¿No lo andaba buscando? No, ya no. Ah, no, muy bien, ya no, ¿y por qué ya no? Ya no podía, ya no tenía paciencia. ¡Cabro, por favor que no te metas, estoy hablando tú y en serio! Ya, qué carácter. Ya, cálmala. Sí, llévatelo de aquí, deja de involucrarme tu puta vida familiar. ¿Tú eres mi hermano? ¿Cómo no? ¿Qué hago, pollito? ¡Pártate mi hermano, llévatelo de aquí, deja de decirme pollito! ¡Qué gordo! ¡Hola! Yo no estoy gordo, soy de jueza Sancho, nada más. ¡Ven a la chingada, cabrón! ¡En este momento te vas a la chingada! ¡A la chingada, p***! ¡Tran para acá! ¡A la chingada, órale, vámonos! Yo estaba pensando una cosa. Ah, sí, muy bien. ¡Órale, vámonos! ¿En serio? A ver a tus cosas y vámonos. Si te diste cuenta, traje todas mis cosas en esa mochila. ¡Vamos, chingada! ¿Vamos? ¡Ázlo! ¡Vamos! ¡No me tientas, cabrón! ¡Ázlo, hermano! ¡No soy tu hermano! ¡Ázlo, pollito! ¡Aquí además que soy capaz de... ¡Que soy capaz de...! ¡Ájale, pollito! ¡Ándale! ¡Dónde está la p***! Regresamos metido en el estudio, Rodrigo. Reportando desde el lugar de desechos... ¡Brayán de la Cruz! ¡Romones! ¿Tienes algo para comer? ¡Plazas! ¡Así me atragante, güey! ¡Eso se maneja en la plana de la cheneta! ¡Pues así es, güey! ¡Así se maneja! ¡Son muy profesionales! ¡No me estás penteando, güey! ¡Así es, sí, puto! ¡Ya ha terminado esa data! ¡Te me vas a la chingada! ¡Ya estuvo bueno, güey! ¿Me entiendes? ¡Puto perro callejero, eh! ¿Eh? ¡Es un hijo, güey! ¡No, pollito! ¡No soy hijo de nada! ¡Papá! ¿Por qué lo hace? ¡Responde, cabrón! ¡Porque a mí me tocó cuidado! ¡Porque da asco meter el dedo con pomada en las llagas podridas! ¡Mientras se te va la vida! ¡Ahora vamos a hablar bien claro, pollito! ¡Tú y yo vamos a hablar bien claro! ¿Ves esa maleta, eh? ¿Te enseño lo que traigo? Mira, para que te des un temón Traigo un par de revistas pechondas ¡Sí! ¡Papá! ¡Gracias!